La selección de centros comunitarios campeona durante el desafío mundial Madrid 2023 fue galardonada durante la sesión solemne del Congreso del Estado en una ceremonia donde fueron felicitados y motivados a seguir adelante con disciplina y esfuerzo. La legislatura del Congreso del Estado de Rebollón otorga el reconocimiento al mérito para las y los jóvenes integrantes del equipo sub-14 representante de Rebollón, así como a su cuerpo técnico, campeones en el desafío mundial Madrid 2023. Muchas felicidades. Gracias.